La realidad alternativa es manifestada con la finalidad de conducirte a quien en verdad eres. Con este fin, la entidad universal moldea el guión de esta gran película que crees es tu realidad, de acuerdo a tus deseos, y realiza el papel de todos y cada uno de los personajes de tu mundo. Si tus deseos son luminosos, se manifiesta ante ti una realidad luminosa. Si son deseos basados en el engaño de la separación, percibirás una realidad engañosa. Confía en que comprenderás, cuando te resintonices con él, este gran regalo que te ofrece. Todo lo que ves eres tú mismo. Cada persona es un espejo de tu mente. Al rechazar a alguien lo que en verdad haces es rechazar tus temores más profundos, que proyectas fuera de ti. No puedes estar unificado si rechazas algún fragmento de tu ser. Es por eso que la entidad universal pone frente a ti los obstáculos que no quieres ver para darte la opción de verlos de otra manera. Espera que reconozcas el contenido, y no el traje. Tu luz está en el mundo, pero no es del mundo. Al resintonizarte con tu corazón, observas tus experiencias por encima de tus estados emocionales, para comprenderlos. A través de mí, te muestro como esas emociones no están afuera, sino en tu inconsciente. Gracias a cada persona, puedes percibir tus debilidades y tu fortaleza. Por tus emociones. Ante una emoción negativa, aprecia el regalo que se te hace. Observa lo que sientes, y pregúntate, ¿cómo me siento? Si lo que sientes no te gusta, es que has decidido proyectar, en vez de aceptar. Has decidido escuchar al egomente, en vez de sintonizarte con tu corazón. En el momento en que observes esto, puedes cambiar tu decisión. El egomente no puede controlar tu vida, ni tus decisiones. Al aceptar, cada aspecto de tu vida, estás aceptando cada parte de ti, que hasta entonces habías rechazado. Aceptas la decisión del Espíritu Universal, y no la tuya. Recuerda que todo está moldeado por él. Sueltas toda interpretación, todo juicio, y simplemente vives en paz. Confías en que él sabe que es lo mejor para ti. Cuando no obras así, y permites que tus emociones te dominen, solo estás rechazando su voluntad, emitiendo juicios dolorosos. Y como resultado, proyectas pensamientos de ataque. Alimentando únicamente a tu egomente. Es así como pierdes la paz. Tu entidad soberana, está integrada en todo fragmento de tu mundo. No eres este instrumento de exploración, ni la vida que estás viviendo. Si percibes a los demás como cuerpos, te estás viendo a ti mismo como cuerpo. Apóyate en tu imaginación para sentir la esencia de la igualdad. Todo lo que hay es tu propia luz, que se comunica contigo. Y te guía a cada paso que das, si tú, se lo permites. Siempre estás sintonizado con la primera fuente. A través de la vibración de igualdad puedes sentir esta sinfonía. Sientes mi presencia porque has invitado su presencia en tu corazón. Cuando corazón y mente operan conjuntamente, a través de esta sinfonía, el instrumento humano expresa una inteligencia coherente, que lo faculta a emanar y actuar de acuerdo con la conciencia del soberano integral. Entonces la comunicación conmigo es fluida.